Le mandamos culetazos Esto es lo que pide el combo Perreo del duro Como los tiempos estos La calcita suelta Los cantos suelta Ando, 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 ando con el combo de los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Ando con el combo de los rompes discotecas Con el que? Con los rompes discotecas